Pasajeros 7 presenta, diálogos de movilidad en casa. Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz. Fernando López Franco, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades por la Movilidad. También nos acompaña Fernando Páez, director de movilidad urbana WRI México y Colombia. ¡Comenzamos! Comenzamos un jueves más de diálogos de movilidad en casa. Un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros compartiendo temas súper interesantes para todos los interesados en la movilidad y en el transporte de pasajeros. Como siempre, un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez. Gracias, Cris. Gracias a toda la gente que nos acompaña en vivo y a todas las personas, y que son muchas, que nos acompañan en las repeticiones de diálogos de movilidad. Y antes de empezar con este tema, déjenme invitarlo a que visite nuestro sitio web www.pasajeros7.com, donde ya está disponible la edición del mes de julio, reportaje central, la importancia de los conductores del transporte público, los ojos y los oídos, la cara humana del transporte, y la importancia que tiene la profesionalización y dignificación de este oficio. Además, como siempre, las opiniones, las plumas reconocidas, que escriben en exclusiva para Pasajeros 7. Esto y mucho más en la edición de julio de Pasajeros 7. Descarguenla, pase por ahí y denos sus comentarios. Efectivamente, hoy tenemos un gran programa. Y vamos a hablar del programa de apoyo, rescate financiero para el transporte público. La pandemia nos ha dejado grandes estragos al sector, y es importante la intervención de todos los órganos del gobierno y de la sociedad para que el transporte público, como actividad esencial, siga prosperando y sea rescatada esta crisis en la que se encuentra. Y mire, déjeme saludar primero a Fernando Páez, director de Movilidad Urbana del WRI México y Colombia. Fernando, bienvenido a Diálogos de Movilidad. Muchas gracias, Fer, por la invitación. Cristela, pues acá estamos para poder conversar sobre este tema tan importante para el país. Fer, ayúdanos a entender de qué tamaño es la crisis que tiene el transporte público en México en estos tiempos de pandemia. Bueno, yo anotaría como dos elementos. Primero, que el transporte público, siendo, digamos, columna vertebral de la movilidad y de la movilidad sustentable en las ciudades, viene en un tema de crisis que se profundizó con la pandemia. Y en este sentido, digamos, que se ha venido detectando en los sistemas de transporte público una disminución continua de los pasajeros que se transportan en el mismo. Y esto ha derivado de bajos niveles de confort, de falta de cobertura, de la facilidad de acceder a otros modos de transporte en las ciudades. Pero, pues claro, con la crisis y ante el miedo al contagio y las medidas de seguridad que se han implantado para esto, pues esto se profundizó. Y hemos llegado en el periodo de crisis a tener disminuciones de demanda del 60% y con la recuperación que se ha venido dando, pero todavía ese gap de demanda está por lo menos en el 35% por debajo de los números que estábamos antes de pandemia. En ese sentido, pues al no haber ingresos por tarifa, que es la, digamos, la fuente principal de sostenibilidad de los sistemas de transporte público, pues se presenta una crisis que afecta definitivamente no solo la forma de operar, la prestación del servicio, la atención a los usuarios, pero también otros procesos que venían de modernización del transporte, renovación de flota y otros elementos que empiezan a quedar allí prácticamente detenidos. De tal manera que esto, si no se atiende, que no es un problema de México, es un problema de Latinoamérica incluso global. Y en este sentido, pues para el caso de México, son 50 millones de personas, 40% de la población que usa el transporte público, principalmente para ir a trabajar y a estudiar actividades esenciales en la dinámica de las ciudades, pero que genera también empleo. Aproximadamente 160 mil empleos se calcula que se estén generando por este sector. Y por último, pues es un modo de transporte que permite realizar actividades cotidianas a los hogares que tienen más bajos ingresos. De esta manera, pues teniendo esta crisis, hemos venido conversando con la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, con la ANPAC y con organizaciones internacionales y nacionales sobre este tema. Y pues lo que es claro es que se requiere de manera inmediata atención, porque si bien es cierto la responsabilidad de los sistemas de transporte está principalmente en los gobiernos subnacionales, pues los gobiernos hacen y toman acciones las que están en su, digamos, en su competencia y en el marco de sus limitaciones institucionales y presupuestarias. Y eso no es suficiente para atender esta crisis. Por lo cual se requiere, Fernando, una atención inmediata y una atención y una vista clara y un foco del gobierno federal para atender la crisis un poco. Este es el tema sobre el cual, a partir de esto, diseñamos una estrategia de recuperación del transporte y dentro de eso una propuesta de programa de apoyo federal a la crisis del transporte público como un elemento fundamental para atender, por lo menos en el inmediato plazo, un tema que está siendo muy grave en términos de los usuarios de transporte de las ciudades en su dinámica propia y que es necesario, pues, darle esta atención. Fernando, pones sobre la mesa este panorama del que hemos venido hablando a lo largo de más de un año, ¿no?, de cómo la crisis fue poco a poco mermando el rendimiento, la calidad y la vida de las unidades, etcétera, y la situación que viven los transportistas. También me parece súper interesante esta práctica, esta forma en que se unen todas estas organizaciones. Voy a mencionar, y espero no se me pasen por ahí ninguna, la AMAM, que es la Asociación Mexicana de Autoridades de la Movilidad, ANPAC, que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, WRI, también por ahí Viasimus, AMTM, en un evento que tuvieron antes. ¿Cómo surge esta necesidad de reunirse? Señor Alejandro López, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo surge esta necesidad de reunirse? ¿Y cómo comienzan a intercambiar todas estas variantes y inquietudes que traen para ponerlas sobre la mesa y estructurar este plan que estaremos presentando a lo largo de esta web? Y muchas gracias, Criselda. Muchas gracias, Fernando. Un gusto participar en estos diálogos por la movilidad. Y también un gusto estar aquí con mis compañeros que son representantes de organizaciones que tenemos un alto interés y compromiso por mejorar la movilidad. Y con mucho gusto te respondo. En la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad está constituida por 27 representantes de los estados de la República. Con el apoyo técnico de WRI y también por el coordinador del Consejo Promotor, que es precisamente LAMPAC, hemos trabajado en reunir estas inquietudes. Así como lo comentas, hemos trabajado con CIMUS, estamos trabajando también en juntar los intereses con la AMTM y diferentes organizaciones. Y estamos comprometidos con efectuar esfuerzos coordinados para hacer posible el derecho a la movilidad en el país. Sabemos que el año pasado se estableció una modificación al artículo 4º Constitucional, con lo cual el derecho a la movilidad se eleva al rango de derecho humano. Por ello, desde el 2018 hemos venido insistiendo en la necesidad de establecer una política nacional de movilidad que permita fortalecer la institucionalidad, definir las competencias claramente, establecer estrategias y sobre todo también asignar los recursos, considerar los esquemas de financiamiento necesarios para garantizar este derecho de una manera coordinada y también corresponsable. Avanzar en este cumplimiento al derecho a la movilidad implica repensar y estructurar mecanismos de financiamiento que permitan acelerar la transformación del transporte público. Este sea un articulador del sistema de movilidad. Y comentaba Fernando hace un momento lo esencial del servicio. Es esencial para el desplazamiento de las personas. Las personas tienen que desplazar para llegar al trabajo, a la educación, al mismo esparcimiento. Nos da acceso a las oportunidades. Y también lo vimos recientemente a mantener los servicios esenciales. Entonces, tenemos que poner atención en la movilidad si queremos dar pasos firmes hacia una mejora, precisamente para poder generar condiciones para cumplir con ese derecho a todos los mexicanos. Desde el Ministerio de la BAC, ingeniero Miguel Elizalde, te saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos, como siempre. Esta crisis que vive el transporte también, obviamente, la vive la industria del autotransporte en México. Y asociado a ellos es, digamos, un retroceso que se tenía en un avance hacia migrar a tecnologías nuevas, más amigables con el medio ambiente. Y además de temas de seguridad vial y seguridad en las unidades. Desde la asociación que representas, cuál es la situación que se vive. Mira, Fernando, bueno, primero que nada, agradecerles el espacio. Y como siempre, un honor estar con mis colegas, tanto Alejandro, presidente de AMAN, como Fernando Páez de WRI. Yo te diría que, pues sí, estamos en un proceso de recuperación económica y al mismo tiempo, un proceso de recuperar la salud pública. Y esto, obviamente, se ve impactado no solo en los aforos de los vehículos, en la movilidad de las personas, en toda la, digamos, debido al distanciamiento social, impacta en la movilidad personal y la movilidad a través de los vehículos. Si tú te imaginas un transportista que tiene, por lo general, una tarifa fija y tiene una caída sustancial en su aforo, esto se ve directamente impactado en sus ingresos. Entonces, la verdad, ahorita el transportista, el concesionario, está luchando por sobrevivir, está luchando por permanecer, ofrecer el servicio. Aún no se ha llegado a la recuperación. Aquí mis colegas te podrán hablar mejor de esas cifras. Entonces, créeme que el renovar flota, pues se está impactando de una cantidad impresionante. Las últimas cifras que te puedo dar son que la renovación vehicular, si la comparas con el año pasado, pues es una cifra positiva. La renovación de autobuses, de vehículos de pasaje, tenemos un crecimiento del 12%. Sí, lo que no se dice es que caímos como un 80%. Entonces, en términos reales, cuando ves el transporte urbano de pasajeros, todavía estamos a la mitad de la renovación vehicular que estábamos en el año 2019 y en el año 2018. Y eso que el potencial de renovación siempre es mucho mayor. Es decir, deberíamos de estar renovando vehículos a un ritmo mucho más acelerado. Entonces, con reducción en aforo, con un impacto directamente a los concesionarios que tienen varios autobuses parados, sí de lo último que piensan es en la renovación vehicular. Sí continúa renovándose vehículos, sin embargo, a la mitad te diría yo, en el transporte urbano y en el transporte foráneo, en autobuses foráneos entre ciudades, permanece en un 80% abajo, 90% abajo respecto a los años previos a la pandemia. ¿Qué efecto tiene esto? Pues esto va a impactar la reducción de emisiones, va a impactar la seguridad vial, porque el renovar el vehículo, tú tienes un vehículo cada vez más seguro, e inclusive también va a impactar hasta la movilidad incluyente, que cada vez que tú renuevas un autobús, pues ya cada vez tienes más dispositivos para mayor accesibilidad. Es decir, no es una afectación directamente a la industria automotriz, es una afectación a la calidad y el servicio de todos los usuarios y hay pocos estados que están trabajando con una renovación. Diría, dejaría aquí a Alejandro que platicara más al respecto, pero aún a pesar de esto hay algunas entidades que lo están haciendo, lamentablemente la gran mayoría necesita incentivos para poder lograrlo. Fernando. Mire, yo quisiera retomar un par de elementos que mencionó Miguel, que son fundamentales al hablar de una estrategia de recuperación del transporte público, y es que efectivamente el transporte público urbano de pasajeros hace ciudades más incluyentes, accesibles y sustentables. Eso quiere decir menos accidentes, menos emisiones, mayor posibilidad de usuarios y usuarias de acceder a bienes y servicios, y para eso es necesario dar calidad, calidad en la cobertura de las rutas, calidad en los vehículos que transportan a las personas, calidad en el combustible para evitar las emisiones, y efectivamente digamos que si uno va un poco a lo que está sucediendo, y ya mencionábamos esa disminución tan importante de la demanda de pasajeros en el transporte urbano, que como bien menciona Miguel, tiene un impacto también en esa reducción de la industria en términos de la renovación de flota, esa disminución de demanda trae pues por supuesto una reducción en los ingresos, se calcula para el 2019, de acuerdo con los cálculos que hicimos en Nuevo URI, 19.500 millones de pérdidas que pretenderían mantenerse en el mismo nivel en el 2021, pero adicionalmente ante esa disminución del servicio, aumento del gasto del transporte por parte de usuarios y usuarias del transporte público, y para los operadores riesgos en el pago oportuno de los créditos, por ejemplo, el 40% de la flota se está pagando, entonces eso afecta también este tema que decía Miguel en términos de poder seguir renovando, porque ni siquiera se pueden cumplir las obligaciones actuales. Y por último, pues ese tema de riesgo de seguridad laboral que mencionábamos, de tal manera que hay que pensar en atender este reto que implica sostenibilidad financiera y económica del sector, que implica este tema de responsabilidad social con los trabajadores del sector, pero también la provisión del servicio y la reactivación del proceso de transformación del transporte público. Por esa razón y con ese enfoque pensamos justamente en qué hacer, para atender todas estas líneas, y pensamos en esa estrategia de recuperación como en tres momentos que hemos determinado, un momento de sobrevivencia del sector que implica dar liquidez, o sea, necesitamos cubrir ese gap definido por la baja de la demanda de esos 19.500, eso hay que de alguna manera buscar la forma de suplirlo, y eso solo implica que haya recurso que salga de algún lado, y tiene que ser del presupuesto público. Y por esa razón planteamos el tema del programa de apoyo a la crisis del transporte. Pero hay un segundo momento que es revivir, nosotros creemos que atendiendo un poco este tema de liquidez, podemos reactivar el sector, reactivar el sector e identificar desde el sector privado, del sector público, desde los operadores, nuevos mecanismos que permitan reactivar el sector en términos económicos, garantizando nuevamente la inversión en renovación de flota, mejora en la infraestructura, nuevas formas de operar, inclusión de tecnología, y una tercera etapa un poco más a largo plazo que es prosperar, y es decir, lograr el transporte público que necesitan los ciudadanos y ciudadanas, un transporte público de calidad, con buena información, con sistemas de recaudo unificado, ojalá con tecnologías limpias. Entonces son tres momentos de esta estrategia de recuperación, donde en el primer momento es clave pensar en ese programa de apoyo a la crisis del transporte, que suponemos debe ser un programa de apoyo federal, en coordinación con los estados, que atienda justamente a la población que tiene la mayor necesidad en este momento, que es el transporte público concesionado, que es la mayoría del transporte, creo que está alrededor del 92% del servicio a nivel nacional, en transporte público concesionado. Esto puede ser además un incentivo para continuar en esa reorganización de ese sector, que es tan clave para la prestación del servicio público de transporte, y quería un poco comentar y complementar con esto el planteamiento de Miguel. Hablas de estas tres etapas y con esto nos volvemos a este tema tan interesante de la estrategia de recuperación del transporte, porque de verdad que quienes nos están siguiendo estoy convencida de que les súper interesa este tema, y bueno, antes de perderme por ahí, creo que Alejandro quiere hablar, entonces vamos a dejarle la palabra y continúo. Básicamente con el mismo orden de ideas de lo que venimos comentando, tanto Miguel como Fernando, y comentarles que sí podemos decir, en base a la pregunta original, que el COVID llegó a reforzar más las problemáticas que ya de por sí tenía el transporte público. Yo quiero aclarar, el transporte público muchas veces se considera el problema, se considera que las deficiencias en la movilidad vienen del transporte público, pero no podemos dejar de ver que la mayor parte de las veces es más bien un síntoma de otras consecuencias, otras consecuencias que van generadas con un desarrollo urbano muchas veces desordenado, o con una falta de planeación en el mismo, o de modelos económicos que en el transporte público, como decía Fernando, no van orientados precisamente a ser realmente sustentables desde su planeación. Y en todo caso, esto nos ha generado grandes problemas. Un estudio que nos apoyó precisamente WRI a desarrollar, nos dice que la crisis financiera que se deriva de la pérdida en la demanda, en los ascensos, ya ronda alrededor de los 19 mil 500 millones de pesos, según este estudio. Si esto lo sumamos a un estudio que hace algunos años, sacó un molinero, donde nos indica que la inversión, el rezago que tenemos en inversión para actualizar a las principales ciudades del país, es de 323 mil millones de pesos, pues podemos darnos cuenta de la magnitud del problema que tenemos. Y este problema, cómo se está reflejando prácticamente en todas nuestras ciudades, pues en que la calidad y la cobertura del servicio para los usuarios, incluyendo el costo que esto representa y que tienen que invertir los ciudadanos, pues se ha incrementado. Y pues también tenemos que tener claro que la población de menos recursos y habitantes en las zonas periféricas son las personas más afectadas. Ya nos comentaba Fernando el 40% de esa población, pero son especialmente las personas que viven en las zonas más alejadas de las ciudades los que tienen una afectación mayor. Es decir, aquellos a quienes primero tenemos que voltear a ver dentro de las políticas públicas y de nuestras acciones son los primeros afectados. Pues también, ¿qué podemos ver? Empresas operadoras y sistemas en quiebra en casi todas las ciudades. Comentaba Miguel, hay esfuerzos importantes y hay grandes ciudades que por el nivel de ingresos que tienen, tienen capacidad de invertir. Vemos un virtuoso ejemplo que se está desarrollando actualmente en Jalisco con una visión innovadora que están teniendo avances relevantes. Tenemos la Ciudad de México con inversiones importantes que vemos en sistemas que esta semana se inauguraron obras del cable bus. Nos anunciaban una inversión prácticamente entre las dos líneas de cable bus de 6 mil millones de pesos. Entonces, hay ciudades que tienen gran inversión, pero como comentaba Miguel, si no establecemos un esquema de apoyos al transporte público, que les podemos plantear un poquito más adelante lo que estamos planteando a través de la MAM, pues no podremos tener la capacidad de llevar a todos los ciudadanos de las diferentes ciudades, sean chicas o grandes, sean estados con una gran generación económica o no, pues ese derecho a la movilidad. Y pues, les decía, esta pandemia y esta caída adicional, esta caída impactante que tuvieron muchas ciudades de hasta el 70% en la demanda, pues todavía llegó a dar atrás en los esfuerzos que muchos estados y municipios habían realizado en los últimos 15 años. Por eso es importante y por eso nos hemos unido para plantear soluciones, para plantear que tenemos que encontrar juntos una solución en beneficio de los usuarios de transporte público y con ello de la recuperación económica de nuestros estados y de nuestro país. Sin duda, Alejandro, yo creo que tú has puesto sobre la mesa un aspecto que es fundamental y es que, digamos, son tantas las necesidades que se están generando por esto y el impacto en ciudadanos, en empresas operadoras en quiebra, en detener un proceso de modernización del transporte público en el país, que es fundamental tomar acciones inmediatas. Por eso en nuestra estrategia, la primera etapa que la hemos denominado sobrevivir, que tomaría entre uno y dos años más o menos, tiene que atender justamente garantizar esa liquidez. Y eso implica, ya lo había mencionado, la disposición de recursos públicos para apoyar a transportistas del presupuesto federal y seguramente local en alguna proporción para determinar lo que hemos denominado ese presupuesto de la crisis. Ahí es donde estamos planteando eso que hemos llamado el programa de apoyo financiero al transporte público. Pero hay otras medidas del inmediato plazo, como explorar incentivos fiscales, que ya lo han hecho en la medida, repito, de las posibilidades y de las competencias a nivel local, pero que debería pensarse un poco más a nivel federal y de manera más estructural. Y, por ejemplo, también para apoyar un poco este tema que mencionaba Alejandro, de la quiebra de los transportistas, establecer garantías de crédito con respaldo gubernamental que permita dar aire a los transportistas en este sentido. Y sobre el programa, que creo que es una de las propuestas como inmediatas que tenemos, digamos, hemos primero identificado cuál es el foco de atención. Y mencionábamos, hay unos sistemas operados a nivel nacional por operadores públicos, como, digamos, el metro, normalmente los trenes a nivel de las ciudades donde funcionan, son sistemas operados por operadores públicos. Y aquí la garantía de darles sostenibilidad es mucho mayor, porque son empresas públicas operadas, digamos, por el sector público, pero la mayoría del transporte está en cabeza del transporte público concesionado, en varias modalidades, o en lo que se ha llamado las rutas empresa o los corredores de transporte y el hombre camión. Y esa es la mayor parte de la población que está siendo afectada justamente por este tema de la disminución de la demanda, por tal manera, de tal manera que el foco del programa estaría en brindar apoyo financiero justamente a este sector del transporte público concesionado, buscando que se cubra ese gap que se ha generado producto de la crisis para la atención de la operación y ver, digamos, que cómo ese recurso se dispone de alguna manera a través de los estados con apoyos financieros directos, pero muy, muy controlados, para garantizar justamente la atención de ese primer momento, que es garantizar liquidez. Y eso, pues, debería, digamos, como responsabilidad estatal, si así se definiera, una vez asignados los recursos para esto, considerar cuál es la situación de cada concesionario, y eso solo se sabe a nivel local, promover de alguna manera esa transformación empresarial de los empresarios del transporte concesionado a empresas más organizadas que permitan una mejor operación, una mejor calidad del servicio, y obviamente demostrando que esos temas que estamos identificando de situación financiera que están llevando incluso a la inoperación, a no operar, y a tener, digamos, estos temas de quiebra en los sistemas de transporte, pues, pueda ser atendido de alguna manera. Esto implica todavía un camino por recorrer, ya hay una estructura de programa, pero tenemos que, de alguna manera, impulsarlo, impulsarlo a través de diferentes líneas. No sé si es a través del Congreso, de las entidades de nivel federal, de las asociaciones, incluso de operadores, que puedan poner este tema en la agenda y presionar para que haya una solución inmediata en este sentido. Justo a eso iba, y era a que está súper interesante la estructura del plan a seis años. Por cierto, la pueden checar en nuestra edición de julio de Pasajeros 7. Replicamos por ahí el plan que están proponiendo. Pero me gustaría platicar con usted, Miguel, cómo lograr el arranque de esta primera etapa de sobrevivir, de sobrevivencia, si hay apertura por parte de las autoridades, cómo están buscando acercarse, sobre todo el gobierno federal, para contar con este posible presupuesto de apoyo a los transportistas. Sí, mira, Cristela, nosotros hemos tenido nuestras empresas, es decir, los asociados de ANPAC, cuentan con financieras de marca. Entonces, de las primeras acciones que se realizaron, sin ayuda del gobierno federal, pero sí gran parte coordinado por varios gobiernos estatales, porque al no ver un incentivo federal, bueno, se buscó qué se podía hacer desde el punto de vista de las propias financieras de marca. Quitar cualquier penalización, algún, digo, depende de cada marca, se hicieron grandes esfuerzos por parte de nuestras financieras para poder afectar lo menos posible a la parte de las penalizaciones. Ya algunas marcas ofrecieron algunos beneficios diferentes a las otras. Entonces, eso ayudó en los primeros meses, pero ya llevamos más de un año. Es decir, ya se requiere lo que comentaba el presidente Alejandro y Fernando, el tema de una política pública nacional de incentivar el que no quiebren. Prácticamente estos hombres ruta, muchos de ellos, otras empresas ya consolidadas. Es decir, la parte que bien comentaban ahorita de financiamiento para la renovación vehicular, es decir, que ya se adquirió hace algunos años, es decir, los créditos, bien comentaba la frase Fernando, del 40% es importante. La parte de continuar incentivando. La sociedad exige un transporte limpio cada vez más seguro y de mejor calidad. Entonces, no vas a atender el problema que ya tienes, es de aquí en adelante, cómo lo puedes atender. Viene la propuesta del anteproyecto de ley de movilidad y seguridad vial, que ahí existe una oportunidad. Yo diría que en el fondo que se propone en esta ley, debería decir específicamente que recursos de este fondo se pueden utilizar para la renovación vehicular. Ahorita no está tal cual ligado. Entonces, esa es una variable importante. Y hay otro tema también adicional que no necesariamente es de recursos, sino que también se están incrementando la importación de vehículos chatarra. ¿Qué sucede? Hay autoempresas, tal vez de transporte de personal, que al tener un, no sé, 40 personas en un autobús, ahora por recomendación de las mismas políticas del seguro social, de distanciamiento social, necesitan tener 20 y 20, es decir, necesitan usar dos autobuses. Entonces, ahí, curiosamente, se ha incrementado una cantidad muy, muy peligrosa, diría yo, la importación de autobuses escolares chatarra de Estados Unidos. Entonces, ahí hay un área de oportunidad de que no, no importar basura o vehículos de desecho. Yo creo que lo han hecho algunas entidades federativas. Oye, si tienes vehículos de transporte urbano, de pasajeros detenidos, y por el otro lado, tienes tú una necesidad de transporte de personal para empresas que son esenciales, que tienen que seguir trabajando, bueno, ahí se pueden hacer algunas conexiones en la que se evite la importación de estos vehículos, porque la pandemia no va a durar para toda la vida y el distanciamiento social tampoco. Esperemos nosotros verlo lo más pronto posible, una reactivación económica y los aforos al 100% del transporte de pasajeros. ¿Y qué va a pasar con esos autobuses importados usados chatarra? Se van al ratito a empezar a generar una competencia desleal al mismo transporte urbano o transporte irregular y es un problema el que se importó. Entonces, yo diría poner atención a nivel federal que no se continúe importando los vehículos chatarra y a nivel estatal que no se matriculen vehículos chatarra también. Es decir, por eso promovemos siempre en ANPAC un estándar mínimo de calidad de dispositivos de seguridad con una NMX, es decir, la parte regulatoria y de supervisión aún en estos tiempos de crisis también debemos de poner una atención porque si no se nos puede generar un conflicto mayor a corto y mediano plazo. Perfecto. Alejandro. Sí, mira, yo, Crisela, complementando lo que nos comenta Miguel, yo creo que lo que hemos querido hacer y esta entrevista, esta sesión nos ayuda a difundir un poquito nuestra idea, es saber y transmitir que la situación actual es insostenible, pero además de que es insostenible y esto genera una urgencia, pues que es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para el país, es una gran oportunidad para los estados si tenemos una visión común. Nosotros estamos dispuestos a sumar lo que estamos es proponiendo, estamos diciendo esta urgencia genera una gran oportunidad que tenemos que aprovechar para la recuperación económica y por eso este programa de apoyos financieros que plantea WRI, nosotros lo respaldamos totalmente, incluso les proporcionamos información que sirvió para poderlo establecer y poder ser aterrizable en una situación como la que vive el país, por eso hemos venido colaborando con la AMPA y como comentábamos con diferentes organismos para que con la experiencia que ellos tienen tanto en el país como en otras latitudes pues se pueda aprovechar a través de este gran programa. Esto es en el corto plazo, ahí nosotros estamos planteando algunas políticas como comentaba Fernando que tiene que ver con impulsar la creación de un fondo específico para las necesidades de movilidad de la ciudad, si no hay un fondo pues no va a haber más que bonitos proyectos, pero tiene que haber un fondo que concentre los recursos dispersos que están relacionados con la movilidad por medio de la consolidación de los fondos existentes y que haya reglas para resolver los problemas de movilidad urbana, que creemos programas de incentivos fiscales en el transporte público, particularmente los sistemas integrados que ya nos comentaba Fernando, que apoyemos que se integren los sistemas para que pueda haber control y pueda haber sustentabilidad en los mismos sistemas y puedan acceder precisamente a renovar sus unidades que como comentaba Miguel, más allá de la venta de unidades pues nos implica los problemas que ya llevaremos a las ciudades si la renovación no se va dando, además de los puntos adicionales que decíamos del ecológico, de los problemas que nos llega a generar hasta en la economía de las mismas empresas, los nuevos autobuses son más eficientes y eso pues nos permite que los sistemas sean más sustentables pero si no hay capital para invertir en ellos pues que seguimos con modelos atrasados y entonces es otro problema que nos complica mucho la operación. Que haya la gestión de asignación de subsidios para políticas de movilidad del mismo presidente de la República hace ya algunos meses platicaba que no había que tener miedo de los subsidios, yo creo que muchas veces tenemos miedo de hablar de la palabra subsidio por las antecedentes que tenemos y porque fue sujeto de muchos abusos pero si como comenta Fernando nos encargamos de tener sistemas robustos entre las autoridades entre los operadores que por eso también están en esta mesa entre las diferentes organizaciones pues sin duda podemos tener la mejor gestión de los recursos y decíamos programas de incentivos fiscales hay uno muy sencillo que hemos platicado muchas veces el transporte público colectivo está sujeto a una exención de IVA la cual pues no les permite ni siquiera recuperar el IVA en la compra de las unidades todos los concesionarios como empresarios del transporte público colectivo no tienen un beneficio que tienen los empresarios prácticamente de todos los sectores que poder reducir el IVA en la compra de sus equipos en el siguiente punto que decimos es revisar y fortalecer los lineamientos vigentes en ProTAM y actualizarlos como nos comentaba Miguel atinadamente tenemos que enfocar a la realidad de los modelos estos apoyos que existen para poder tener capacidad para apoyar todas las ciudades de México independientemente como les comentaba yo hace un momento de los recursos que puedan estar generando simple y sencillamente porque existe una deuda social en un momento dado en aquellos estados donde hay una menor capacidad de generación económica con lo cual no los podemos seguir limitando al crecimiento al precisamente cerrarles la posibilidad de la movilidad que les permite el acceso a las diferentes oportunidades y por último favorecer el otorgamiento de créditos que como comentaba Miguel cuando estamos hablando de un periodo corto de tiempo pues las armadoras nos han apoyado y son precisamente la fuente que hemos tenido tradicionalmente de financiamiento tanto en los estados como las operadoras pero si queremos que esto crezca pues si tenemos que empezar a diseñar un esquema dentro del cual las ciudades y las empresas de transporte público pues puedan tener esa capacidad de endeudarse en beneficio de un sistema que sabemos que por lo anteriormente mencionado pues pueden ser viables entonces yo creo que eso es lo que hemos planteado nosotros como lo dije al inicio creo que tenemos la conciencia de que es urgente si queremos dar un paso adelante pues tenemos que promover estas acciones y estamos en la mejor disposición de sumar hemos estado en mesas de trabajo como comenta Fer para ir creando y dando nuestra visión en esta ley de seguridad y movilidad que sin duda es una gran oportunidad también lo comentaba Miguel y estaremos ahí dentro pero como autoridades y como grupo porque pues también la ANPAC también WRI también la MTM estamos dispuestos a sumar soluciones para lograr romper este círculo vicioso en el que hemos entrado en la movilidad desde hace muchos años y poderlo convertir en un círculo virtuoso que ayude precisamente a la recuperación económica y a mejorar la calidad de vida de los mexicanos Fernando hay elementos que ha mencionado Miguel y Alejandro que yo quisiera retomar porque sin duda sin duda creo que ahí puede estar el foco de nuestro asunto primero la reforma constitucional que incluye el derecho a la movilidad como un derecho implica garantizar ese derecho a todas las personas que habitamos en este país y eso por supuesto se está reflejando de alguna manera en cómo reglamentar digamos la garantía de ese derecho a través de esa iniciativa de ley de movilidad y seguridad vial que tiene tres componentes es un componente institucional que es fundamental en términos de cómo se logra una coordinación mucho más efectiva de los diferentes niveles de gobierno hacia la garantía del derecho a la movilidad pero segundo elementos que mencionaba ahora tanto Miguel como Alejandro de planeación de gestión y de control de lo que es ese sistema de movilidad donde claramente el transporte público tiene una función fundamental y un tercer componente muy importante es el componente financiero y ahí es donde hay un tema interesante porque además de tener digamos hoy unos programas que pueden financiar estos temas de la movilidad hay nuevas opciones de generar recursos desde el mismo funcionamiento de las ciudades para poder financiar este tipo de acciones sobre el transporte público y en general sobre la movilidad y la seguridad vial por eso aquí en términos de política pública el avance en la formulación de esa iniciativa de ley y su aprobación es fundamental porque sin duda eso nos va a abrir un espacio importante en materia de sustentabilidad económica social y ambiental para los sistemas de movilidad y derivado de eso pensar un poco hacia dónde vamos y cómo hacemos para promover esto porque yo creo que el gran propósito de esto que hemos hecho es poner el tema en agenda este tema no se le puede seguir dando la espalda es un tema que tiene que estar en primera línea en la atención a la crisis de los diferentes sectores a nivel federal y esa es nuestra intención un poco con este trabajo que hemos hecho y evidenciar que hay caminos caminos que pueden garantizar digamos ese propósito justamente para tener ciudades más sustentables para tener personas con mejor calidad de vida y en esa calidad de vida el transporte público cobra un papel importante por lo cual y esto no es una solución para el gremio ni para la industria es una solución que engloba todos los componentes de ese funcionamiento adecuado del transporte público entonces el llamado es a generar justamente esos consensos a involucrar a las entidades del sector público del sector privado al gremio de transportistas a los legisladores que tienen un papel fundamental en la aprobación de los presupuestos entonces aquí hay un trabajo de estrategia de gestión a partir de estas ideas que tenemos que tiene que cobrar mucha fuerza digamos a partir de este momento y de algunos avances que estamos concluyendo para poder ir en esa dirección si me permite Cristela Fernando toca temas muy importantes respecto a que vamos a un esquema de cada vez más limpio más sustentable entonces no más quiero recalcar algo algo que a veces perdemos de vista es que México es una potencia automotriz México es el décimo productor de autobuses en el mundo y exportamos autobuses digo aparte de abastecer el mercado mexicano que es muy importante a nivel mundial porque todavía el 96% de las personas entre entidades federativas se mueven en autobús ni se diga las cifras en las ciudades que mis compañeros las saben mejor que yo exportamos a Centro y Sudamérica inclusive exportamos autobuses a Estados Unidos y viene un cambio muy importante en los siguientes años que empezó desde ya un cambio a favor de las tecnologías cada vez más limpias que van a ser obviamente vamos a salir hacia la electromovilidad en el futuro y también como industria automotriz si queremos permanecer con esa generación de empleos y con ese nivel de producción a nivel mundial y nivel de exportación y mantener la generación repito de empleos en México necesitamos apuntar la flecha y otorgar los incentivos necesarios o que continúen las facilidades administrativas que tenemos como industrias productoras como el depósito fiscal automotriz y de algunos otros sentidos para poder conservar esta generación de empleos en México y continuar siendo líderes no nomás en los vehículos a diésel actualmente sino también en los vehículos eléctricos entonces que mejor que los autobuses que vayamos a ver circular en las ciudades y en las carreteras los próximos años que van a ser muy seguramente mediano y largo plazo en su mayoría o en algún momento en su totalidad de eléctricos que sean fabricados en México para eso también se tienen que tomar decisiones de política pública para incentivar el que México continúe siendo una potencia automotriz en el gran reto que se viene en vehículos eléctricos desde ya que mejor ejemplo que Jalisco y Guadalajara ese es un claro ejemplo bueno en algún momento esperamos tener todos los autobuses fabricados o la gran mayoría en México y por mano de obra mexicana ¿no? Perdón licenciado Alejandro esta pandemia no es un factor clave para incluso incrementar esta brecha de las realidades que se tienen en México entre los transportistas si bien hay empresas muy bien organizadas incluso hay gobiernos que tienen dentro de su política pública un ejercicio serio en el apoyo al transporte pero también existen estados y transportistas que viven en una realidad de mucho más precariedad donde todavía domina todavía el modelo hombre camión esta pandemia puede ser de alguna manera esa brecha que se va ampliando ¿cómo hacerle para que estos apoyos lleguen a todos los que se necesitan pero aún cuando el hombre camión no tiene esa transparencia de su operación y sus finanzas para que pueda ser sujeto de un apoyo por parte de dinero público yo creo que como lo comentas este puede ser un gran problema el que se genere una brecha y no sólo entre operadores y estados sino se puede abrir la brecha precisamente de las oportunidades a que tienen acceso los ciudadanos evidentemente sí aquellos sistemas que tengan la capacidad de inyectar recursos para hacerlos sustentables pues son aquellos que tendrán viabilidad financiera y cuál es el límite por eso les comentaba hace un momento que tienen los diferentes estados pues depende precisamente de la generación de economía que están moviendo dentro de los mismos estados y de las participaciones que los mismos reciben también a partir de lo mismo entonces qué tenemos que hacer por eso planteamos este programa que les mencionaba hace un momento donde pues sí tenemos enfocado el impulsar precisamente la creación de estos fondos específicos pero que también los fondos nos vayan orientando a la profesionalización de las empresas para poderlas operar a través de sistemas integrados que nos permitan precisamente lograr medir la eficiencia de los sistemas sin duda comentó Fernando hace un momento veladamente que se apoye a las empresas que cumplen con los resultados y efectivamente si no hay medición no se pueden dar apoyos indiscriminadamente estamos hablando de recursos públicos y tenemos que asegurarnos que los recursos vayan a corresponder precisamente en una mejora del servicio y en una satisfacción de los usuarios yo aquí además complementando un punto valiosísimo que comentaban tanto Fernando como Miguel el tener este derecho constitucional pues ya nos genera la obligación de tener una política pública en materia de movilidad yo les comentaba que desde que fuimos constituidos como asociación ese fue uno de nuestros objetivos aunque era una propuesta ahora más que propuesta es una obligación que tenemos y para poder estar claros en qué significa una política pública en materia de movilidad es que tendríamos que establecer los mecanismos como lo establecen las políticas públicas que existen en materia de salud de educación de seguridad entonces donde la responsabilidad es una corresponsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno así como pues también de la industria y de la sociedad civil entonces yo lo que creo que nos puede ayudar a romper y no generar brechas sino al contrario generar fuentes que nos ayuden a insisto yo a evolucionar y a participar constructivamente en esta recuperación económica es en esa participación en esa corresponsabilidad en la cual todos tenemos que asumir nuestro rol Fernando mira sobre sobre este tema de las brechas y efectivamente yo mencionaba el dato de que la mayoría del transporte en la mayoría de ciudades todavía continúa en el esquema hombre camión con algunos ajustes y alguna migración hacia lo que se llama ruta empresa o corredores de movilidad pero la gran mayoría del servicio sigue prestándose en esas condiciones del esquema hombre camión asignar apoyos así tan atomizados eso es una cosa que puede ser muy complicada y eso es un reto que se tiene que superar en el marco de un programa de esta categoría y yo creo que es la oportunidad para lograr que ojalá el gremio transportista tome las experiencias exitosas en materia de organización empresarial y que uno de los requisitos condiciones para acceder al servicio es que se empiecen a organizar de manera más estructural como compañías prestadoras del servicio garantizando que van a tener muchas ventajas también en términos de la operación en términos de economía de escala eso ya lo hemos estudiado está comprobado seguramente hay todavía cosas porque se aprende porque quedan espacios en los cuales se puede hacer una mejor intervención pero esto puede ser una oportunidad para que ese proceso de transformación empresarial del gremio transportista se dé a través del incentivo de ojalá contar con estos apoyos que permitan dar ese paso y en esa medida no seguir abriendo esas brechas que existen pero eso requiere también conciencia del sector conciencia del gremio transportista de entender que este puede hacer un mejor camino y nuevamente es un tema que no pueden hacer solos tiene que vincular al gobierno tiene que ir al sector privado tiene que vincular a organizaciones como la nuestra ayudar a facilitar pero es un trabajo que empieza a configurar otro esquema de gobernanza hacia una mejor planeación gestión y control del transporte público a nivel nacional estamos ya casi por cerrar esta mesa entonces a mí me gustaría hacer una pregunta final antes de irnos como con las conclusiones de cada uno de ustedes y es tienen un estimado de cuánto se necesita para este periodo de sobrevivencia cuánto en recursos y qué pasaría a qué estamos condenando al transporte público si no se da este apoyo pronto porque pues estamos ya por llegar a los dos años y con una tercera posible ola de COVID en puerta entonces qué pasaría Fernando empecemos contigo mira ahí hay un tema y es que de acuerdo con nuestros cálculos sólo cubrir el gap que se ha generado por la disminución de la demanda ya lo mencionó Alejandro también son alrededor de 19.500 millones de pesos por año por lo menos en los dos primeros años pero eso sólo cubre ese gap que se generó qué pasa si ni siquiera logramos dar liquidez el transporte público está condenado a desaparecer lo cual es muy delicado si lo asociamos con las cifras de uso y de la población que usa este servicio a nivel nacional pero no sólo estamos condenados a que pase algo en el transporte público como su debilitamiento y como su desaparición sino que eso va a hacer que prolifere un problema de congestionamiento de crecimiento en el uso de vehículos de uso privado motos por ejemplo que van a generar otros efectos negativos a nivel de la ciudad o sea la condena es en general tengo que decirlo funesta por donde por donde se quiera mirar entonces pues esa es una cifra inicial pero seguramente si uno va a las necesidades para cubrir de manera junto a los costos de operación y otras necesidades seguramente eso tendría que que subir pero por lo menos hay que dar liquidez para reactivar el sector pues ahora sí que estamos ya cerrando y me gustaría pedir sus conclusiones hacia dónde cómo qué sigue empecemos con usted señor Miguel y con mucho gusto Cristela mira ahorita comentaba sobre cómo cómo vemos la situación actual yo te voy a tenemos las cifras de vehículos pesados en general es decir carga y pasaje normalmente colocamos 40 42 mil vehículos pesados las cifras de cierre de este semestre nos dan alrededor de 15 mil vehículos 15 mil 500 vehículos pesados en el semestre es decir cerraríamos con 31 mil es decir 10 mil menos que que lo que hemos hecho en meses en años en que no tenemos digamos esta situación de salud pública y el potencial es de 67 mil es decir hay un enorme reto en continuar impulsando el sector y voy a decir muy brevemente son siete puntos los que hemos dicho es impulsar políticas públicas para movilidad y seguridad vial que ya las explicaron ampliamente impulsar y financiamiento y renovación del sector potenciar los incentivos verdes y armonizar las normas ambientales fomentar la infraestructura vial e infraestructura energética para el autotransporte la profesionalización cambiar del hombre ruta a la empresa el tema de comercio exterior mantenernos como industria líder en producción y en exportación de vehículos pesados y obviamente el cumplimiento y supervisión del marco regulatorio son los siete puntos que es una digamos fórmula integral para poder salir adelante en los próximos años Alejandro muchas gracias nada más complementando un poco la el número de trabajadores que se emplean en la industria del transporte público en el transporte público en el país ronda entre los 160 mil estos son los que simple y sencillamente la mayor parte de ellos son operadores son los choferes que operan las diferentes unidades o los operadores como los que vamos a llamar en cada sistema a esto tenemos que sumar los empleos que están vinculados con las empresas armadoras que Miguel tiene el dato y esto estamos hablando de empleados directos entonces este es otro impacto que tendría ahora este impacto grave que comenta de pues básicamente pues ya estar decretando de no generar algún esquema diferente pues el término de la evolución y de los sistemas de transporte con la soporte con la limitación a las diferentes oportunidades a los empleos a la educación que para muchas personas representa el transporte público pues yo creo que nos habla precisamente de por qué nosotros estamos diciendo de la urgencia de atender este tema la importancia y la necesidad de hacerlo nosotros insistimos creemos que lo que tenemos que hacer es mandar el mensaje por eso hemos trabajado de una manera seria por eso estamos sumando los elementos y la información para poder convencer que lo que estamos hablando no es querer asustar a nadie simple y sencillamente es dar a conocer una realidad que nosotros vivimos todos los días y entonces estamos convencidos que tenemos ahorita algunas acciones que se están realizando los estados están realizando en la medida de sus capacidades están implementando políticas públicas y programas para dar el servicio pero cada estado como lo comenté hace un momento tiene una capacidad limitada también tenemos que ver que la pandemia generó una presión financiera adicional a los estados sin que tampoco hubiera habido un esquema de apoyos para esto en particular entonces los recursos se van a ver limitados por eso esta voz de alerta que nos hacía Fernando hace un momento la tenemos que atender porque los recursos se van a terminar y los programas que los estados implementen están destinados al terminarse si no logramos esta responsabilidad compartida entre los diferentes órdenes de gobierno convertirla en acciones pues vamos a limitar en lugar de impulsar el crecimiento y la recuperación económica en el país entonces es decir somos un elemento importante para obtener la recuperación económica las diferentes áreas tenemos que voltear a ver lo que podemos hacer a través de la movilidad y el transporte en beneficio de los ciudadanos y nosotros lo que vamos a hacer es seguir insistiendo incansablemente como lo hemos hecho y tocando puertas convenciendo que tenemos que lograr que se impulse una política pública y se asignen recursos y se asignen programas para poderlos utilizarlos de una manera eficiente perfecto gracias Fernando yo solamente retomaría muy corto el sentido de urgencia que tiene esto y lo mencionó Miguel lo mencionó Alejandro esto tiene sentido de urgencia es un tema que tiene que estar en la agenda prioritaria del gobierno ese es mi segundo punto porque lo que se haga aquí va a tener un efecto social sobre la población más vulnerable del país por una parte pero va a ser un elemento que aporta de manera importante a la recuperación económica que es un tema que está también en primera línea pero aquí el transporte público y su reactivación y su buen funcionamiento tiene un papel fundamental entonces reitero que esto tiene sentido de urgencia perfecto pues chicos ahí está la propuesta de un plan de acción la realidad está a la vista de todos y una gran labor sobre todo de cabildeo lo que les queda pendiente a todos ustedes a los transportistas al mismo tiempo esa alianza que debe haber ahí entre todos para lograr que las cosas se materialicen pues con eso terminamos Fernando gracias Cris de las buenas noticias que nos puede dejar esta pandemia esta crisis generada por la pandemia es que hoy vemos trabajando a asociaciones como el WRI la WTP AMTM SIMUS pero además trabajando con la industria con la ANPAC y sobre todo con la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad esto hace años no se veía y esta unión de estas asociaciones de gente trabajando por y para el transporte nos da esperanza nos abre un camino nos da una oportunidad para ir solucionando los retos que vive el transporte público en México y en Latinoamérica quiero agradecer a Alejandro López Franco director del Instituto Caretano de Transporte y presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad Fernando Páez director de Movilidad Urbana del WRI México y Colombia y al ingeniero Miguel Elizade presidente ejecutivo del ANPAC por compartir este espacio con nosotros por compartir esta gran propuesta que se tiene desde estas organizaciones para rescatar el transporte público pero sobre todo gracias a usted que nos acompaña semana a semana en diálogos de movilidad gracias a mi compañera Cristela Gutiérrez y a nuestro productor Iván Sepúlveda nos vemos la próxima semana porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad hasta la próxima Mercedes Benz autobuses una vez Mercedes Benz siempre Mercedes Benz pasajero 7 presentó diálogos de movilidad en casa de movilidad de movilidad de movilidad de movilidad